hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de canal de papadri como siempre ya estamos metidos en el ajo con la colección del mundial de adrenalin de rusia 2018 y en este caso visteis que anteriormente que hemos traído el multipack tenemos el blister el blister de adrenalin que como veis como veis vale 5 euros 90 lo pone por aquí también 5 euros 90 también casi 6 euros igual que el multipack y trae también cuatro sobres igual que el multipack es un realmente es un formato que es igual es idéntico al multipack pero están en vez de estar separados los sobres pues están juntitos no en un blister es la única diferencia que podemos ver después como veis aquí bueno está en alemán porque luego lo hemos traído de alemania trae una edición limitada que como veis por aquí bueno ya no hay sorpresa que es alabaromorata y una carta especial extra vale sobre el tema de los multipacks y de los blisters de adrenalin es como el precio de los sobres es tan caro que es un euro 50 yo recomendaría que si vais a comprar internacionalmente que no compréis sobresueltos compraros esto compraros blisters y multipacks porque porque aparte de los sobres os trae las limitadas que son difíciles de conseguir que hay muchas hay muchas entonces compensa compensa traeos esto porque por el mismo precio pues tenéis alguna limitada más a mayores esa es la recomendación bueno es la parte trasera que no bueno no pone nada en especial ya habéis visto el pack de inicio que también lo he enseñado del canal habéis visto multipack y ahora vamos a ver el contenido del blister así que venga vamos a meterle aquí un tajo tenemos aquí un cortecito quitamos este plástico si nos deja ahí efectivamente esto fuera quitamos los sobrecitos y ahí está bueno tenemos por aquí la edición especial álvaro morata y como ya veis con la camiseta nueva de la selección para este mundial edición limitada 90 de control 95 ataque así que bastante bien en su valoración te viste es que en el anterior multipack no salió sergio ramos o no es que no saliera es que realmente cuando lo compras puedes escoger sí es verdad en este caso en ebay por ejemplo hay vendedores de ebay que puedes escoger tanto en el multipack como en el blister qué multipack con qué edición limitada lo quieres porque hay varios por ejemplo en los blisters pues hay varios hay el blister con Coutinho hay un blister con yo que sé pues con Ronaldo pues entonces puedes escoger quién quieres o qué blister con qué jugador quieres comprarlo no en este caso pues mira las españolas en este caso concreto álvaro morata como veis después la carta especial también otro fans favorito igual que el multipack en este caso es el argentino ángel y maría el jugador del parís saint germain como veis aquí 90 de control su valoración más alta en esta carta que está también muy muy chula y los cuatro sobres ya comentados igual que el multipack cuatro sobrecitos el mismo precio 5 con 90 y que presumiblemente pues será lo mismo en nuestro país cuando salga vale así que nada blister multipack tanto monta monta tanto vamos a ver el contenido venga ya un uso de corea de corea del sur digo costa el jugador de la selección española nacionalizado que está en el ático madrid veremos a ver si llega el mundial o no si estará en el mundial o no veremos hay dudas hay en la parte delantera diego godín el central también del ático madrid con su carta base jose fonte con portugal que creo que ha emigrado a la liga china si no recuerdo mal paulo diva la carta base con la selección argentina también buenos cuadros han salido en este sobre y la especial es fans favoritos salió manel delantero del liverpool que se está hinchando meter goles en esta temporada 88 de ataque 86 de control camiseta muy original está de senegal prácticamente parece un arco iris bueno ahí está salió para carta especial de este primer sobre del blister continuamos con el segundo que me encanta abrir estos sobres como os decía también en el anterior vídeo me encanta saborear estas selecciones del mundial porque sólo es una vez cada cuatro años chicos hay que disfrutarlo marco ureña con costa rica y scolar con con la selección española por supuesto 89 de control muy valorado con su carta base armando cooper de panamá la mine gasama con senegal y la especial que está por aquí por el medio mesuto chill que también ya nos ha salido en el multi pack con su carta base y la especial rising star gabriel jesus la selección brasileña y lo tenéis 89 de control 92 de ataque rising star una estrella emergente como una especie de super draft no puedo decir así de la liga santander pues del estilo ahí lo tenéis bueno parece que cartas así tops no como por ejemplo los top masters los icons que son tres o los top masters que vienen por aquí que son cinco no que es lo más parecido a un balón de oro no por así decirlo pues no 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 sale parece que aquí no han salido no han salido mazulecki la selección australiana nicola kalinich el delantero del milan fernandinho la selección de brasil chicharito hernández mexicano después tenemos acá aquí a jack livermore también que ya lo tengo repetido ya nos ha salido y fans favoritos niklas vender el danés el ex jugador del arsenal y otros equipos lo tenéis con su carta fans favoritos con dinamarca y para terminar un último sobre de este blister que como veis un contenido muy parecido al del multipack y hay que traer lo siguiente a ver kokorin o kokorin con la selección rusa jindong wong corea del sur aldo corzo con perú a lima lul con túnez especial egidio arevalo ríos con la selección uruguaya y la especial que tenemos aquí otro fans favoritos que es chicharito hernández con méxico 87 de ataque bueno pues nada chicos la verdad es que bueno los sobres no han estado del todo y parece que faltó algo se puede destacar por ejemplo la carta de gabriel jesús rising star con 92 de ataque que está muy chula está muy bien luego tenemos fans favoritos otro fans favoritos la edición limitada de morata que bueno ya sabíamos que venía y otro fans favoritos y que bueno el resto del blister no es muy allá pero nos sirve para seguir completando nuestra colección de adrenalin de rusia del mundial que todavía no salido en españa así que ya yo ya voy un poco adelantado si te ha gustado si quieres ver más cosas del mundial deja tu like como siempre comenta lo que te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y